Música Boca presentó a Bruno Valdés y dijo, viene por el deseo de jugar en un club tan grande. El defensor uruguayo de 30 años brindó una conferencia de prensa tras convertirse en jugador ceneise. Me gusta festejar con el topollillo, hay que hablar con el 10. Boca presentó a Bruno Valdés, su primer refuerzo del 2023. El cenecio le dio la bienvenida al paraguayo de 30 años, quien llegó libre y tras poner la firma brindó una conferencia de prensa acompañado por el presidente Jorge Amor Ameal y Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol. Vine por el deseo de jugar en un club tan grande, dijo el zaguero en las primeras declaraciones como jugador del azul y oro. Luego de superar revisión médica esta mañana, el exfutbolista de la América tuvo la bienvenida y declaró, vine por el deseo de jugar en un club tan grande como es Boca, tenía la posibilidad de cruceiro, pero lo hablé con mi familia, tenía ganas de estar acá y lo pude cumplir. Es un orgullo, trabajé para estar a la altura de lo que es el club. A su vez explicó cómo se dio su llegada, pese a tener un ofrecimiento del cruceiro de Brasil. Recibí la llamada de la institución, la primera persona a la que me llamé fue Oscar Romero, que me ayudó bastante en la decisión, uno de los clubes lo conoce de afuera, la historia, la que genera, y él me contó lo que sería adentro, que hay un grupo humano muy bueno que iba a ser bien recibido, seguroso. En cuanto a su situación física, el exfutbolista despejó dudas, estoy para jugar, vine a hacer la pretemporada con América, estaba para jugar en primera fecha, vine a hacer toda la pretemporada con América, estaba para jugar en primera fecha, como no tenía cupo de extranjeros, hablaron conmigo y por eso rescindí. A su vez, en cuanto a la experiencia por su llegada, señaló, prometo entrega, trabajo, disciplina, respeto, compañerismo. Me gusta jugar a lo físico, meter siempre, también meter la pelota, tener la pelota, salir jugando, así como marcar goles. Ese es mi fútbol, cuando no se puede jugar, meter lo que hay que meter. Por último, el defensor reveló que también se comunicó con Roberto Pompeyo, uno de los ayudantes de Hugo Ibarra, quien lo conoce de su paso por la Sol de América, y explicó que le gusta festejar los goles con el topollillo que patentó el vicepresidente Juan Román Riquelme. Hablé con el profe, me dio la bienvenida y le agradezco. También a Tito, que lo tuve como técnico en Sol de América, y me explicó lo que me iba a encontrar. A mí me gustó mucho el festejo del topollillo, así que voy a tener palabras más originales, dice hay que hablar del 10, a ver si me deja.